Hay poca gente que sepa esto de Klimt. El beso siempre se ha visto como una pérdida de la individualidad. Los enamorados se unen con el beso, fundiéndose en uno, siendo remarcados los dos por un marco dorado, como se les hacía a los retratos bizantinos. Pero lo que no sabe la peña es que Klimt podría estar retratando a Apolo y a Daphne. Daphne termina convertida en laurel. Si te fijas, en el beso de Klimt, la chica tiene el cuerpo erguido, como si fuese un tronco, con estrías asemejándose a la corteza, círculos propios de los árboles... Y para más ende, flores y hojas de Daphne se traspasan a Apolo, fundiéndose en uno. Klimt era un pintor simbolista. Y esto es la metáfora más chetada que he encontrado acerca del poder transformador del amor. Si te gustan estos vídeos puedes seguirme aquí y aquí.